No puede ser tan terrible. Vamos. Vamos a ver qué pasa. Uno. Vamos a ver qué pasa. 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 Bueno amigos, tenemos que tener el camuflaje oro de la 117. Buena imagen esa, eh Está buenarda, eh Vale Y ahí vemos la AK-117 con el camuflaje oro como corresponde a la linea y saga de estos videos Y para no confundirme yo y que todo siga bajo control, vamos a ver ahora que arma es la que sigue Como siempre desequipamos Al mero Personalizar Desequipar 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 Todo desequipado Y ahí estaría, T-25, M-16 Y vamos con la A-S-M-10 Armero Esta nos queda un largo camino por recorrer, eh T-25, M-16 T-25, M-16 T-25, M-16 T-25, M-16 Vamos a elegirme las cosas ahora Ah, va con el estornudo y todo el video Amuleto Amuleto tiene uno Ah, no me deja Vamos a equipar con el rey Ahora sí Ya la tendríamos, la equipamos Y con esta es con la que nos vamos a los próximos videos Con la A-S-M-10 Hasta la próxima Desequipar